y cómo estás que vuelvo tenerte por aquí una vez más un placer poder conversar contigo me parece que estás otra vez en nueva york o soy de las niñas no estoy en miami pero se parece a nueva york si me pareció así como muy muy bonito bueno para mí también tiene paisajes muy bonitos bueno han y gracias por permitirme conversar contigo a esta hora de la mañana no te quiero meter en política porque yo sé que eso no es tu área pero qué te pareció esa demostración del pueblo venezolano en este proceso de primaria de la oposición bueno de verdad que qué bueno que se hagan se hagan escuchar porque yo creo que nosotros como cubanos no fuimos buenos o no fuimos exitosos en esa área y entonces yo que vivía en venezuela que me tuve que ir cuando chávez salió de verdad que es bonito pelear por su propia patria por su propio país porque para mí venezuela era como mi segunda patria y lloré mucho y fue muy difícil salir de ahí no es que saliste siendo muy muy pequeñita también no entonces claro al final es duro para cualquiera no salir de tu patria y en tu caso de doble no en dos oportunidades cuando ya estaba bien cómoda y acogida en venezuela tuve que salir de nuevo para los eeuu y bueno y comenzaste en esta carrera de la cual hemos hablado en varias ocasiones y sobre todo para ayudar a otras personas a evitar y quiero ir un poco hoy acerca de eso evitar ser víctimas de bueno desde este sistema no yo creo que efectivamente a la hora de cuando uno tiene sobre todo un accidente en su automóvil pues el sistema como que te aborda y te abruma llega un momento que te puede abrumar porque efectivamente hay como muchas reglas a seguir a mí qué recomendación le haces tú a aquel aquella persona que nos está viendo en este momento y tiene un accidente y dice cómo hago para para evitar digamos cargarme con tanta información qué hacer qué debo en todo caso a quién debo acudir bueno exactamente porque muchas personas no saben sus derechos cuando llegan a los eeuu muchos menos en el área de un accidente nadie espera tener un accidente y estas leyes no existen en nuestros países o sea la ley en eeuu de que tú tienes derecho a dinero a compensación monetaria por lesiones causadas en tu cuerpo no existe ni en venezuela ni en cuba solamente el daño el arreglo del carro entonces muchas personas piensan que a lo mejor no es verdad o que no tienen derecho o que tienen que seguir a trabajar y le evitan tienen temor a buscar un abogado durante 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 este proceso porque piensan que le va a afectar sus documentos o que piensan porque no tienen derecho a la hora de de no tener estatus y la ley dice lo contrario le la ley le da derecho a todas las personas tengan documentos o no y cuáles son esos derechos bueno los derechos son al tratamiento médico si estás lesionado al arreglo de tu carro y más específicamente a una compensación monetaria por estar lesionado después del accidente podemos hablar de las compensaciones son menores o mayores dependiendo de las lesiones que tenga la persona pero obviamente una lesión menor como que solamente dolor en el cuello el espalda estamos hablando cinco mil diez mil dólares y ya cuando una lesión se hace severa como la historia que acabo de poner en mi instagram el jueves pasado de una persona que tenía sangramientos en el cerebro y la dejaron ahí tirar la escena del accidente estamos hablando de más de un millón de dólares por encima incluso puede llegar a ser hasta mayor ese tipo de compensación correcto bueno pero todo depende de cómo se maneja el caso exactamente todo depende de cómo se maneja el caso todo depende de las lesiones de la persona y todo depende de cuánto dinero hay en la póliza de la persona culpable o sea si hay un si lamentablemente una persona falleció y solamente hay un seguro de diez mil dólares no hay nada que hacer pero si hay un seguro por ejemplo comercial como en estos casos como en estos casos un seguro de un camión un seguro de una compañía privada que estamos hablando de más de un millón en adelante si están las lesiones se puede obtener esa compensación monetaria entiendo que consultan jani alguien comenta qué pasa cuando alguien huye el culpable huye y no hay manera de localizar bueno eso ha pasado si la persona huye y se puede encontrar la chapa ya sea el número de chapa nosotros como abogados tenemos un sistema que podemos encontrarlo o un vídeo eso entiendo que podemos buscar a la persona culpable y podemos encontrarla sin embargo si no hay manera de encontrar la chapa o cuál era el responsable cuál eres el dueño de ese vehículo lamentablemente no se puede hacer ahora te consultó jani eso le corresponde a quién o sea en mi caso por ejemplo tengo un accidente tengo que buscarlo yo o ustedes se pueden encargar o el abogado de la persona se puede encargar de ese de localizar por ejemplo esos esos vídeos de seguridad bueno en nuestras oficinas nosotros nos encargamos de todos por eso es que somos especializados en accidentes tenemos un ingeniero tenemos un investigador el investigador literalmente se encarga de ir a la escena del accidente de ir a buscar los vídeos de ir a ver si había algún testigo nosotros hemos encontrado con nuestros investigadores vídeos de comercios privados como de tienditas pequeñas o de starbucks una vez en contra bueno el último que encontramos fue en una gasolinera que la persona se fue a la fuga de la gasolinera corriendo y la gasolinera encontró el vídeo de esa persona ahí está el número de la chapa encontramos a la persona la chapa que compañía de seguro era y bueno recuperamos en este caso 50 mil dólares por el caso de ella guau qué bien qué bien bueno es importante entonces que si usted tiene un accidente y la persona se da la fuga bueno localice en todo caso contacte al equipo de jali y yo no van a ayudar no usted no se preocupe no es que usted se va a poner como investigador privado a meterse el vídeo pero bueno pero si es bueno estar como que pendiente absolutamente de todo y como bien decías de productos la situación fue en la autopista pero en muchos casos hay también algunas cámaras en la autopista que pudieran haber tratado en eso te consultan también por aquí está ni otra persona que nos contacta y dice qué es lo primero que nosotros debemos hacer cuando un choque así sea menor que es lo primerito que debemos hacer cuando un choque sea menor o mayor tres pasos número uno ya en 911 siempre haga su reporte de policía eso es súper importante porque cuando usted tiene el reporte de policía es la evidencia que es la víctima y que no tenga que pagar de su bolsillo ningún dinero ningún copago ningún copago por el arreglo del carro o tratamiento médico o haga su reporte de policía número dos fotos y vídeos de la escena del accidente de su carro y del otro carro una cosa muy común la persona dice mi carro me lo chocaron y toman su pro las propias fotos de uno pero se les olvida en ese momento de estrés tomar fotos de la persona culpable del carro siempre recuerde que eso es para nosotros son evidencia así que tome las dos fotos y de la escena así con el teléfono hace una foto y un videito de la escena 30 segundos y número tres ya menos desde la escena del accidente porque porque nuestro teléfono está 24 7 a la hora que sea y le vamos a guiar o sea si tú estabas en un uber de chofer si ibas de pasajero en un uber o un lift si te pegó un camión o si ibas en una bicicleta o si estabas cruzando la calle todas estas son situaciones diferentes que te vamos a decir haz este paso adicional por ejemplo si vas de un uber o lift vamos a decir repórtalo en la aplicación si vas en una bicicleta y la bicicleta quedó tirada toma una foto que se ve a la distancia donde le quedó el carro y la bicicleta y los restos de la bicicleta entonces te podemos explicar todos esos detalles porque eso es lo que nos hace a nosotros como abogado tener la máxima compensación monetaria o sea pelear por la máxima cantidad si no hay evidencias pues entonces no se puede pelear por lo máximo porque pregunta aquí el amigo wolf porque el caso de mi esposa no prosperó pregunta no ella no tuvo la culpa en el accidente y el camión que de golpeó el carro además de generó pérdida total y bueno me imagino que en todo caso ya sería como que investigar un poco más pero qué puede hacer esta persona todavía habría chance de contratar a al equipo a su equipo ojani bueno si esta persona dentro de los 14 días en la florida a puede llamarnos si está dentro de los 30 días en nueva york o puede llamarnos y hacer un reclamo razones porque un caso no prospera usualmente tiene que ver con el seguro o no hay seguro o si hay seguro por ejemplo hablas de un camión ese camión no estaba incluido en la póliza de la compañía de seguro hay exclusiones en el camión o sea si ese cambio no está con la chapa con el tal con todo en esa póliza no se puede obtener son nosotros como abogados solamente podemos ir en contra de la compañía de seguro si no hay un seguro o una póliza que ampare a esa persona culpable no no podemos hacer nada y yo creo que es una de las frustraciones y los clientes muchas veces se ponen bravos digo mira yo soy la primera que quisiera que tuviera un caso porque nosotros no cobramos absolutamente nada al menos que el cliente cobre pero lamentablemente si la ley no lo permite o si no hay una cobertura de seguro no hay nada que podemos hacer cuánto tiempo se debe esperar luego que los abogados una demanda por el monto de la compensación consultando por aquí qué pasa después que han transcurrido más de 60 días y no hay respuesta o bueno usualmente los 60 días es muy temprano nunca hay respuesta a los los 60 días los primeros 30 60 días es buscar la póliza de la persona culpable certificado por el estado de la florida o certificado por el estado de nueva york el tratamiento médico se va adelantando y el carro en ese punto ya debe estar arreglado o terminado por arreglar eso es lo primero que pasa un caso se demora usualmente después del COVID como siempre estamos diciendo porque las cortes están muy atrasadas sin ir a corte se demora de 8 a 9 meses en cerrar un caso en que la persona tenga la compensación o el cheque en las manos si estamos hablando de un caso que hay que ir a corte se va a demorar un año y medio dos años el caso y si vamos hablando de un caso que hay mucho dinero por medio se puede demorar más por ejemplo este caso que estamos hablando donde yo poste en mi instagram que la persona obtuvo un millón de dólares que tuvo lesiones severas este caso se demora un año y medio porque la compañía la primera oferta era 100 mil dólares por ese caso y nosotros lo tuvimos que pelear y decir no vamos a aceptar 100 mil dólares entonces nos tenemos que ir a corte y en precorte sin ir a corte se demoró un año y medio para obtener el millón de dólares así que todo depende de la compensación de las lesiones de la persona porque nunca vamos a cerrar un caso al menos que la persona ya esté mejorada de su salud y obviamente de la cantidad de enero un caso de 10 mil dólares se cierra muy rápido seis meses un caso de mucho más dinero se puede demorar mucho más tiempo alguien comenta será entonces que lo mejor es no tener seguro bueno eso es yo creo que las personas tienen están bravos tienen rabia porque dicen como yo que hago todo lo correcto tengo un seguro y cuando le choca me choca no pasa nada bueno vamos a decir en nueva york te quitan la licencia te suspenden la licencia no puedes manejar estamos hablando de que muchos estados ya tienen leyes severas que penalizan al culpable al tener un accidente y no tener seguro de hecho en nueva york es requerido la florida es el único estado que no hace nada al respecto y eso tiene que ver con los políticos con los gobernadores yo siempre digo el abogado lo único que puede hacer es si hay una ley es pelear por esa ley pero hasta ahora las personas si no tienen seguro o si tienen un segundo un seguro cancelado no pasa nada muchas muchas veces solamente cancelan la licencia y es un problema que tenemos aquí en la florida que más del 40 por ciento de las personas en miami de y por lo menos están manejando sin seguro en estos momentos por situaciones financieras no es que pero no es obligatorio tener un seguro es obligatorio es obligatorio sin embargo cuando la persona no lo tiene no hay un castigo ya severo entonces eso es lo que está pasando en la florida o sea y esto se ha discutido cada todos los años se discute en talajati pero no han habido una una medida final se discute hay que poner una penalidad mayor pero no se ha pasado ninguna regla hasta el momento y como tú dices efectivamente uno viene aquí uno quiere estar como que tener todo en regla y lo primero que haces es justamente asegurar tu vehículo y además asegurarte a ti como conductor para tener todo en regla y evitar justamente que ocurran hechos como este pero claro cuando hay un accidente entonces tenemos este inconveniente te pregunta te pregunta luis si voy a una autopista voy a una autopista idea y de pronto el de adelante frena yo lo choco por atrás esa persona le dice a la policía que fue culpable porque mi abogado me dijo que el que choca por atrás siempre pierde eso es verdad eso siempre lo lo han comentado que el que choca por detrás siempre pierde claro el de adelante pero no de repentinamente quien tiene la responsabilidad allí bueno yo no veinticinco por ciento es la persona de atrás aunque sea injusto porque cuando tú tomas la licencia de la florida o tú firmas la licencia tú tienes que mantener dos carros de distancia o sea casi una una stage de fútbol entero una cancha de fútbol entero tienes que tener de distancia entre el carro otro nadie lo hace en miami yo tampoco lo hago vamos a ser honesto es muy raro no imagina autopista o sea uno que imaginas tú que alguien te va a frenar de repente se te cuela todo el mundo pero esa es la ley así que casi siempre el que pega por atrás aunque sea que el de adelante el frenado de repente es el culpable por eso porque tienes que tener la distancia así que si es un poco injusto pero es la realidad es la realidad me chocaron quedó captado e incluso quedó captado la policía levantó el choque por lo que entiendo que dice aquí la persona la persona se entregó un seguro que no existía y además con la licencia suspendida desde hace tres años pero la policía lo dejó y luego levantó el reporte esto está bien bueno la policía tiene plena autoridad plenaria de hacer lo que ellos decidan si ellos piensan que sí o no obviamente nosotros como abogados civil por eso es que demandamos si nos parece injusto si nos parece corre incorrecto hacemos una demanda civil en corte para obtener compensación pero la policía puede hacer en ese momento lo que ellos decidan claro al final ellos son autoridad y son los que son que deciden a la hora de un accidente ahora claro esto no es como nuestros países donde tú le pasas algo al policía no 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 la autoridad es la autoridad nosotros atendemos a toda la florida tenemos una oficina aquí en persona en miami y en orlando pero realmente hacemos desde los callos hasta talajas y toda la florida tendremos así que si tuviste un caso en tampa llámenos recuerda ahí está el número de teléfono que puso sergio el 855-55 o escribe un mensaje en privado y te vamos a responder yo personalmente siempre digo respondo mis mensajes así que estén pendientes anoche a las diez y media de la noche si tú ves una persona escribiéndome los mensajes y las fotos en la escena del accidente yo quisiera tener el screen yo me decía abogada llámeme estoy en la escena del accidente y me acaban de chocar y estaba mandándome todas las fotos todos los vídeos y yo como que oh my gosh pero bueno gracias a que está yo respondo los mensajes y tenemos un equipo de 24 7 yo tengo que dormir pero mi equipo si enseguida en ese momento a las diez y media de la noche anoche lo ayudamos si yo los consejos estaba súper nervioso el pobre pero lo pudimos ayudar y esa es la idea de que en ese momento cuando uno no sabe qué hacer que tengas una ayuda legal y que no te cuesta absolutamente nada llevan casos en Texas bueno recordamos sí bueno tenemos oficinas en la florida tenemos oficinas en nueva york en manhattan y si acabo de recibir hace unos cuantos meses mi licencia en texas recuerde que los abogados aquí no es por estado así que si no tengo esa licencia no los puedo ayudar pero en texas justamente tenemos ya licencia así que te podemos ayudar si tuviste un accidente solamente en texas también hay 14 días para hacer un reclamo así que tienes que apurarte porque yo siempre digo si llamas al día 15 al 16 pierdes todos tus derechos si estamos hablando de la florida y texas en nueva york las leyes son un poquito más relax así que tienes un poquito más tiempo y increíble no definitivamente cada estado tiene sus propias reglas en sus propias normas igual en que hay que seguirlas pero parece mentira que nueva york siendo una zona tan poblada pues venga que obtenga ese tipo de flexibilización en las normas tienes licencia en tennessee no no tengo licencia en tennessee pero tengo un abogado que te puedo recomendar especializado en accidentes también tampoco tengo en minnesota que estamos hablando ahí en la mayoría de los estados es la florida en nueva york y texas son la mayoría de los estados pero siempre me puedes escribir y te puedo decir si yo no lo puedo hacer tengo un abogado que te puedo recomendar especializado en accidente y así que aquellos que preguntan por otros estados ya les informaba bien es a mí pues tienen que en todo caso contáctenlos igual igual les puede contactar directamente la propia jani o al número telefónico del 855 dolor 55 porque a través de su número telefónico pues ellos les pueden indicar porque como bien decía está en florida en gran parte de la florida está en nueva york y en texas así que si me pregunta que si me está preguntando por indiana que le deje el teléfono de tennessee y contáctenlos directamente porque ella les va a indicar si no pueden ellos les dan información de alguna otra algún otro abogado correcto jani exactamente 100% dice alguien aquí el reclamo civil también tiene 14 días para el reclamo no sé la pregunta es el reclamo civil también tiene 14 días para reclamo sí solamente tiene 14 días en el en el para el reclamo obviamente hay excepciones bajo la ley por eso es que siempre digo llámenos por ejemplo si una persona estuvo internada en el hospital por tres semanas ok ahí en ese caso la ley se extiende si tú fuiste a la emergencia o si te llevó la ambulancia al hospital ahí hay excepciones que la ley se podría extender así que por eso siempre digo llámenos siempre es recomendable hacer el reclamo dentro de los 14 días una de las cosas que muchas personas no saben es que la compañía de seguro siempre cuenta cuántos días se demoró la persona para tener atención médica y al final del caso cuando nosotros estamos negociando como abogados eso es lo primero que te sacan en cara el cliente se demoró 13 días para buscar asistencia legal el cliente se demoró 10 días para buscar asistencia legal no lo ven como algo positivo lo ven como que el cliente no se preocupó por su salud y ahora quiere hacer un reclamo así que por eso recomendamos que si usted siente algún síntoma dolor de cuello dolor de espalda problemas al dormir malestar síntoma no dolor porque los dolores vienen con tiempo ya los efectos secundarios pero vaya al hospital si siente algún síntoma o a la emergencia o si no sabe a dónde ir nosotros le podemos recomendar un doctor especializado en accidentes un doctor cerca de su trabajo o de su casa porque recuerde su pcp su doctor primario no lo va a poder atender este doctor no es cualificado en accidentes así que le va a decir que tiene que buscar un doctor calificado y no le va a hacer la consulta médica pero te agradezco muchísimo de la verdad por toda esta información aquí alguien dice desconocía el hecho de que la otra persona la información a los perros que vienen una información antes de un comentario antes y estoy leyendo leyendo más pero te agradezco nuevamente el haberme permitido conversar contigo ya lo saben cualquier información detallada pueden escribir directamente la propia javi que aunque sea las 11 de la noche van a tratar de atenderles a no bajar y martínez guard en su cuenta de instagram y su contacto telefónico el contacto del equipo 855 dolor 55 que es lo mismo que 855 365 6755 feliz día jani gracias nuevamente muchas gracias saludos a todos vale gracias